Gracias a Dios, hoy es viernes, hoy es viernes, buenos días, gracias por estar con nosotros a través de OVM Radio La Primera. Estamos dando inicio a nuestro último programa de esta semanita, por supuesto, ya llega el fin de semana, tiempo de cambiar de actividades, tiempo de enderezar mi microfonito aquí, un poquito por este lado, y darle las gracias y bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. En este momento vamos a comenzar, como lo hacemos diariamente, a compartir nuestro programa en nuestras páginas personales para poder de esa manera llegar a muchas más personas, así que les invito a que en este momento vayan debajo en la parte del video donde dice compartir, le dan clic ahí, donde dice compartir, y luego van a poner copiar. En el momento de copiar el enlace, entonces vas a tu página a donde quieres compartir la publicación y le das el copy page, que es lo que llamamos como copiar en tu página. De esa manera entonces queda en vivo lo que estamos haciendo, pero también en tu página independiente de OVM Radio, o sea, originándolo desde OVM Radio, quiero decir. Así que es súper fácil, si estás viendo el video, vas abajo donde dice compartir, copiar link, y te vas a tu página a donde lo quieres compartir, al final del programa le das copiar, y ahí va a quedar el programa puesto en tu página. Si lo quieres transmitir en vivo y en directo a partir de este momento, te doy unos momentitos, unos minutos, para que lo hagas, como lo hacen Infa y otros oyentes que pueden compartirlo en vivo, y entonces transmitimos directamente en tu página también. Así que bueno, nada, buenos días, bienvenidos. Ya el reloj marca a las 7 de la mañana, 2 minutos. Hoy es 12 de febrero para el año 2021. Hoy es viernes. Estamos agradecidos con Dios terminando una semana más de trabajo. Espero que ustedes hayan tenido una semana buena, que por lo menos muchos de ustedes se encuentren bien, de salud, que estén con trabajito. Estamos siempre orando acá en nuestro programa para que todos estemos lo mejor posible. Y si hay alguien que está pasando alguna dificultad, como es normal, escuchar en estos tiempos, también puedan saber que cuentan con nosotros y con nuestro apoyo aquí en OVM Radio. Somos una emisora cristiana y aquí tenemos todo el día programación para todos, para los jóvenes, para los adultos, para las mujeres, para la familia, para la comunidad. Tienes momentos de enseñanza bíblica. O sea que hay que chequear un poquito la programación en nuestra página en www.ovmradio.com y ahí te vas a enterar de todas las cosas chéveres que tenemos diariamente, de lunes a domingo, en nuestra emisora. Así que entra, por favor, cuando puedas y visita ovmradio.com y baja también, si puedes, la aplicación de la radio, instálala en tu teléfono o en tu tableta. Con eso, cada vez que quieras oír la emisora, sea de día o de noche, solamente vas a tu teléfono, le das clic allí al ícono o al logo de OVM Radio que ha quedado instalado en tu teléfono y vas a escuchar la emisora 24-7, cualquier momento de la semana. Sé que hay muchos oyentes que ya han sido como, se han enganchado con la emisora y están escuchándola en diferentes horarios, a veces no pueden dormir o para orar o simplemente dentro del día en la programación. Así que los invito a que hagan esa tareita este fin de semana. Bueno, hablando de fin de semana, este fin de semana es el fin de semana del amor y de la amistad acá en los Estados Unidos, exactamente el domingo 14 de febrero, celebramos el día del amor y la amistad. Este fin de semana y esta celebración de amor y amistad este año, pues va a ser muy diferente a otros años, ya que hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos, han perdido sus parejas y hablar de amor y hablar de pasarla chévere y de romanticismo, pues para algunos es duro porque obviamente perdieron a sus esposas, perdieron a sus esposos y no es fácil. Otros hijos perdieron a sus padres. Hemos hablado de tantos casos que en esta pandemia han perdido papá y mamá, hermanos, entonces es un poco diferente. Por eso yo quiero hoy enfocar el tema del amor con el amor de Dios, porque ese amor de Dios sirve para el matrimonio, pero también sirve para consolar al que está de luto, sirve también para el que se siente solo, el que está por allí, quizás en un hogar de ancianos y nadie lo puede visitar porque estamos en tiempo de pandemia, pero cómo nosotros, si tenemos amor en nuestro corazón, podemos darle amor a otras personas aunque estemos en una pandemia, aunque estemos en cuarentena en algunos lugares. Todavía se puede dar esas muestras de amor con una llamada, con una oración, con una tarjeta. Quizás no puedes entrar a ver a tu abuelita, pero le puedes dejar con la enfermera en la puerta una tarjetita, si puede comer chocolate, es un chocolate, unas flores. En fin, es no olvidarnos de que hay personas que están solas y necesitan muchísimo del amor en este momento, del amor de Dios y también del amor de nosotros como familia. Así que vamos a hablar de ese amor, del amor de Dios, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces tendremos amor para darle a los demás, no necesariamente el amor de pareja. Yo sé que no todos aquí son casados ni todos están felices. Algunos oran por una pareja, entonces lo vamos a tomar de esa manera. Y hoy nuestra reflexión está dedicada al amor, el amor que viene de Dios, porque como lo dije anteriormente, si Dios me llena mi corazón de amor, yo voy a poder amar a mi esposo, voy a poder amar a mi futura pareja, voy a poder amar a mis hijos, a mis nietos, voy a amar lo que hago, voy a amar a la comunidad, al prójimo, porque estoy inundada de amor. Así que es una buena oportunidad para que meditemos, ya que se celebra aquí en Estados Unidos el mes del amor y la amistad durante todo este febrero, pero 14, que es domingo, es el día que se celebra ya el amor, amor. Y no lo van a celebrar todo el mundo como antes, ¿no? Ya hay muchas restricciones, hay muchas cosas de acuerdo a cada ciudad, las personas estarán celebrando esta fecha tan especial. No se pierdan al final del programa el reto de hoy a cargo de Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Y también hoy estaremos dando un segmento más dedicado a la salud también del corazón, ya que el mes de febrero se celebra en Estados Unidos a nivel nacional el mes de la salud del corazón. No solamente a nivel romántico, sino también a nivel de salud. Y hemos venido aprendiendo cómo bajar el colesterol, cómo estar pendientes de nuestra atención, de no ser personas de pronto hipertensas, y cómo dominar y cómo manejar el tema del estrés, que es uno de los factores que afecta tanto la salud del corazón, y cómo podemos comer saludablemente y agregar a nuestra dieta algunos productos que nos ayudan a mantener el corazón sano también. Así que no se pierdan toda esta información. Y si se la han perdido en otros programas, la ventaja es que pueden ver estos videos en cualquier momento de la semana. Toda la semana hoy hablamos de la salud del corazón, así que puedes ver el fin de semana diferentes videos, que los encuentras en ovmradio.com, o también en nuestro canal de YouTube, ya que estamos transmitiendo en vivo para el canal también en este momento, o en podcast quedan grabados. Y lo otro que les iba a decir es que estos programas, ustedes los pueden compartir, quedan allí grabados, pero se los pueden llevar de una manera amable, se los pueden llevar para compartir porque hay muy buena información. Antes de leer parte de nuestro versículo, quiero mandar saluditos a Magali Díaz, quien reporta sintonía, Edis Melia Quesada, un abrazo para ti, un abrazo para Barbie desde la ciudad de Naples, allí en Florida, Claire Pacheco desde Arauca, Colombia, un abrazo para Dominga Mercedes, quien reporta sintonía todos los días, al igual que Gloria Barón, un abrazo, Glorita, y María Fernanda Peña desde la ciudad de Miami. Ella es colombiana, pero está en Miami haciendo una hermosísima misión, que es acompañar a su hermana en una etapa de cáncer muy fuerte que ella tiene. Así que María Fernanda, después en el transcurso del día, entra a ver estos videos. Mafe, para ti, un abrazo, y estamos apoyando a tu hermana, Andrea, en oración acá en nuestro programa, y queremos que salga adelante de este cáncer de seno. Definitivamente estamos orando por ello. También, bueno, abrazos para Fabián Maneses, o Meneses mejor, Fabián Meneses, que está en este momento conectado, al igual que Germán de la Rosa Salazar, que nos saluda a todos desde Toronto, Canadá. Si ustedes quieren leer un poco sobre las reflexiones que escribe Germán de la Rosa, pueden visitar nuestra página de Claudia Pinzón, sirve a nuestra comunidad en Facebook. Él acaba de subir una muy linda, y es precisamente acerca del amor. Ya está posteada en nuestra página, ustedes la pueden encontrar allí. De esta manera, nos colaboramos aquí con nuestro colega Germán de la Rosa. Él me apoya con el programa, yo lo apoyo con sus escritos. Bueno, siete de la mañana, diez minutos, siete, diez. Voy a leer solamente una parte de lo que dice el versículo de hoy, que está dedicado al amor. Y en la parte de reflexión lo vamos a leer completo. Pero el título de primera de Juan cuatro, del siete al veintiuno, es Dios es amor. Y estamos celebrando el mes del amor y la amistad. El color rojo representa el mes del amor. Yo estoy vestida hoy de rojo para representar el amor que tengo por mis hijas, por la comunidad, por mi esposo, por mi familia. Y obviamente el amor que tengo por Dios. El rojo representa la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada en una cruz por amor a nosotros. Dios hizo a través de la entrega de su hijo la mayor muestra de amor para la humanidad. Y era dar a su hijo como ese cordero que iba a entregarse en sacrificio para poder salvarnos a nosotros. Realmente los que deberíamos haber sido crucificados somos nosotros, que somos pecadores. Porque Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Sin embargo, fue obediente y fue a la cruz del Calvario. Y allí vertió toda su sangre por nosotros. Y esa sangre es la que nos limpia hoy de nuestros pecados. Es la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Y Dios es amor. Y dice el primer versículo en 4, 7, lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que la base del amor para cualquier parte donde se dirija. Porque si yo me inundo de amor, del amor de Dios, yo voy a poder amar a los demás. Pero si yo estoy amargada, estoy lejos de Dios, ando toda frustrada, renegando todo el día, llena de amargura. Entonces, yo no voy a poder dar ese amor a ninguna persona que esté a mi alrededor. Al contrario, se me va a notar la amargura que llevo. Entonces, qué lindo este primer versículo dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Más adelante vamos a dedicar una parte en nuestro tiempo de reflexión, hablar un poco más acerca de ese amor de Dios que es tan especial. Así que bueno, allí donde están, les invito a que me acompañen en oración. Vamos a orar un poquito por tanta necesidad que hay en el mundo. Y después vamos a completar el tema del amor de Dios dedicado, por supuesto, en este fin de semana de amor y amistad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que me brindas cada mañana de orar por nuestros oyentes de OVM Radio, por nuestros oyentes de Un Día a la Vez, por nuestros oyentes conectados en la emisora, escuchando o también a los que están aquí, Señor, de una manera virtual, escuchándonos a través de nuestras plataformas de Facebook, de YouTube o de podcast, Señor. Yo bendigo a cada uno de esos oyentes que llegan por cualquiera de estos medios a escucharnos y que hoy están aquí con nosotros, Señor. Yo quiero bendecir sus vidas. Yo quiero, Padre Santo, que tú también bendigas la vida de ellos, que les regales un día bonito, que les regales un fin de semana tranquilo. En medio de todo lo que estamos pasando, en medio de tanta tribulación, de tantos problemas a nivel mundial, Señor, podemos descansar, descansar sabiendo que estamos llenos de tu amor, que tenemos un Padre en los cielos que nos ama profundamente y que nos ha demostrado a través de ese sacrificio de muerte de su Hijo Jesucristo, ese amor tan grande por la humanidad. Así que damos gracias Dios por ese hermoso acto de amor, por ese amor incondicional, por ese amor tan grande que tienes por nosotros, que a pesar de ser a veces infieles, de ser a veces olvidadizos, ingratos, nos olvidamos de todo lo que tú nos has dado, y sin embargo tú nos sigues amando con ese amor eterno. Gracias Padre Celestial, gracias porque tú consuelas nuestro corazón, porque tú levantas nuestra mirada triste cuando nos sentimos solos, cuando no estamos enfermos, cuando estamos de luto, cuando estamos de pronto deprimidos, estamos de pronto ansiosos, podemos orar y recibir esa porción de tu amor, de esa esperanza que tú nos das. Gracias por amarnos incondicionalmente, gracias por dejar en el manual de instrucciones todas esas promesas para nosotros, dejarnos saber que nunca te vas a olvidar de nosotros, que nunca nos vas a abandonar, y que nos estarás llevando contigo por una eternidad cuando todo esto pase aquí en la tierra. Gracias, gracias por esas promesas de las cuales tomamos, las tomamos en nuestra mano, y esperamos con fe que sucedan. Gracias Dios mío por cada uno de tus cuidados, queremos orar en este mes del amor y la amistad, hemos hecho un compromiso de orar por todos los solteros, por todas las solteras, porque hay solteros que desean realmente tener una pareja, hay otros que están felices solitos, no quieren hablar de matrimonio, ni muchísimo menos de pareja, pero hay otros que sí anhelan con todo el corazón, tener una pareja, desean conocer a alguien, desean que alguien les ame, les respete, les cuide, les atiendan, sean detallistas, puedan tener con quien salir, a tomarse un café, tomarse de la mano, caminar a un parque, a la playa. Señor, oramos para que esas personas que tienen ese anhelo profundo en su corazón de conocer el amor, el amor verdadero, Señor, que seas tú enviándoles esa persona que necesitan, Señor. Ayúdalos tú a escoger, a veces nosotros nos equivocamos cuando escogemos pareja, podemos escoger una persona que nos llama la atención físicamente, pero tener de pronto no buenas intenciones. Ayúdanos a filtrar, Señor, esas personas que se acercan a nosotros y que de repente quieren comenzar una relación. Oramos por todas las personas que han experimentado de pronto algunas relaciones y se han decepcionado. Señor, en este momento están lastimados, heridos, heridas. Oramos para que tú sanes, Padre, ese corazón de cada uno de ellos y que puedan volver a creer en el amor. Oramos, Señor, para que antes de que se acabe este año y ojalá para el próximo día del amor y la amistad, muchos de los que están solitos y solteros puedan haber conocido ese amor que tú les vas a traer a sus caminos. Gracias, Dios mío. Oramos por eso. A los que están solitos, a los que están separados, recién divorciados, también oramos por ellos. Sabemos que esa es una sensación muy fea, los que hemos pasado por divorcio. Sabemos que se siente raro, se siente feo. Comenzar a vivir solo nuevamente. Oramos por esas familias que están separadas en este momento, por razones de la vida, no por falta de amor. Quizás la pandemia, quizás la enfermedad, quizás la falta de dinero, falta de documentos, mantienen a las parejas separadas, a las familias separadas. Oramos por las familias en este programa. Todos los días presentamos a nuestros esposos, esposas, niños, a nuestros jóvenes adultos, a nuestros nietos, bisnietos. Oramos por toda la familia, por toda nuestra descendencia, Señor, para que tú los bendiga, los guardes, los protejas de este coronavirus, Señor, y nos sigas ayudando en este caminar acá en la tierra. Ayúdanos, Padre, danos fuerza, danos ánimo, danos sabiduría, danos, Señor, entendimiento para poder seguir avanzando, pero sobre todo danos prudencia para poder ser personas diligentes en todo lo que hacemos, Señor, te lo pedimos de todo corazón. Y quiero abrir esta cadena de oración, Señor, presentando a todas estas personas a quienes tengo acá en la lista sus nombres, Señor. Tú conoces sus vidas, Tú conoces su levantar y su acostar, Tú conoces sus necesidades, Tú conoces sus problemas, Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Yo te pido que en tu tiempo perfecto y de acuerdo a tu bendita voluntad, seas tú respondiendo a cada una de estas peticiones que levantamos acá en nuestro programa. Señor, sé tú haciendo la obra que comenzaste en cada uno de ellos, perfeccionándola, como dice tu palabra. Y desde ya te damos gracias por todos los milagros que has hecho a través de nuestra oración y que harás, porque tú eres un Dios que sigue haciendo milagros todos los días. Gracias por todos los que se han recuperado del COVID. Damos toda tu gloria y toda tu honra a todos los que se han recuperado, han salido de la muerte literalmente, se han podido levantar de esos ventiladores y hoy están contando sus historias. Gracias, Dios mío. Oramos por la recuperación de tantas personas que están en este momento con los síntomas de COVID, que están en un hospital, que están, en cuidados intensivos o que están conectados a un ventilador en estado de coma. Oramos por todos para que pronto se recuperen en el nombre de Jesús. Seguimos orando por la pandemia, seguimos orando por las vacunas masivas porque de esta manera es la única forma que se va a frenar esta pandemia. Señor, seguimos orando por toda esa distribución de vacunas en todo el mundo. Señor, permite, Padre, que cada vez más personas logren hacerlo para que cada vez sea más rápido que podamos hablar de que hemos salido del peligro y que hemos avanzado de esta pandemia. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendecimos a los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, asistentes de medicina, los que trabajan en clínicas, en hospitales. Señor, están en consultorios médicos expuestos a pacientes con COVID. Oramos por ellos para que de verdad tú tengas cuidado, Señor, y protección en la vida de cada uno de estos héroes que llevan más de un año trabajando sin parar. Señor, ayúdalos. Te lo pedimos de todo corazón. Y estamos orando en este momento, Padre, por María y Juan, quienes se recuperan del COVID en Texas. Y aparte de eso, oro por María, mi oyente hermosa, que recuperándose de COVID se cayó y está súper lastimada en casita. Señor, oramos por ella, por su esposo Juan y por la salud de los dos recuperándose de COVID. También estamos orando, Señor, por esas cantidades de familias que fueron involucradas en un accidente. de más de 100 carros en Texas ayer, donde perdieron la vida por lo menos cinco personas. Y hubo muchísimos heridos por estas carreteras con hielo. Estamos bajo una tormenta de hielo, Señor, en varios sectores de este país. Oramos por todas las personas que han tenido accidentes y que han pasado momentos de terror, de terror, de miedo. Señor, ayúdalos, te lo pedimos de corazón. Seguimos orando por Simón, este joven que tuvo un accidente en moto y tuvo más de cinco fracturas en su cuerpo. Oramos por su recuperación, que su juventud, Señor, le ayude a sanar pronto todos esos huesos quebrados. Te lo pedimos de todo corazón. Seguimos orando por Gloria, por Sandy, por Mari, por Mirta y por Mirta, su hija. Por el pastor René González, que sigue intubado. Dios mío, no hemos tenido más noticias, pero creemos que tú lo estás cuidando allí en el hospital donde se encuentra. Oramos por Andrea en Miami, quien está en quimioterapia. Oramos por su hermana María Fernanda. Oramos por su familia en este proceso difícil que le está tocando vivir a Andrea, Señor. Oramos por la señora Laura, por el pastor Bruno, que tienen COVID y están delicados de salud. Seguimos orando por Pedro Ahumada, por el pastor Walter, por Cindy, por Maite Prida, Señor, para que sus glóbulos rojos se normalicen. También estamos orando por Silvio Aristizábal y su salud. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por cada persona que en este momento esté pidiendo oración, quizás allí en el chat están escribiendo, yo no lo puedo ver, pero tú sí lo estás leyendo, Señor, te pido que respondas las oraciones de cada uno de ellos. Bendice a todos los que cumplen años hoy, mañana o el domingo. Regálales un fin de semana bonito y saludable. Te lo pedimos de todo corazón. Bendice UVM Radio. Bendice todas las actividades que hace la emisora. Bendice a nuestra familia Enríquez, propietarios de esta emisora. y a todos mis compañeros de trabajo. Bendícelos grandemente todos nuestros proyectos de la emisora este año. Ayúdanos, Señor, a llevarlos a cabo y ayúdanos en cada uno de nuestros propósitos aquí en la tierra. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hace tiempo no brindamos, ¿verdad? Hoy merece un brindis. Yo estoy brindando con té. Imagínense, cálculense ustedes este sabor tan agradable de té que no me gusta, pero lo estoy haciendo por obediencia. Por obediencia a mí misma, porque no es que me lo haya recomendado ningún doctor. Simplemente he escuchado que este té que estoy tomando ayuda a desintoxicar el cuerpo. Y la verdad que me ha gustado porque no es como otros productos que vienen para desintoxicar, desintoxicar el cuerpo que da cólico, ¿no? O te pone mal del estómago. No, este no da cólico y sí se nota que te está limpiando el organismo. Así que estoy feliz con eso, ya que los coronakilos que ganamos todos con la pandemia, con estas cuarentenas, pues es hora de tomar control sobre el peso y empezar a cuidarnos. Yo hago muchísima campaña sobre esto. Yo sé que mucha gente dice, Claudita, yo no tengo plata para gimnasios, hay pandemia, yo no puedo salir, pero no me digas que no puedes hacer ejercicio en tu casa, al no ser que seas una persona que no puede hacer ejercicio, estás enfermo, estás postrado en una cama. Pero si tú puedes caminar, con que le des unas cinco vueltas a tu cuarto todos los días, a tu apartamento, a tu efficiency, a tu casa, aunque no puedas salir, mira, aquí hay muchísimo hielo, no podemos salir a caminar, pero yo no paro en todo el día, parezco una hormiga literal. Yo no soy de las que me siento por horas. Yo lo más largo que estoy acá sentada es cuando estoy en el programa o trabajando en producción, pero del resto yo camino de un lado para otro. Yo tengo escaleras acá. Son 17 escaleras que subo y bajo varias veces en el día. O sea, la idea es decirle no al sedentarismo, no a la pereza. Dejemos la locha. La verdad que ya es buen tiempo de tomar las riendas de nuestra salud y de verdad poner a funcionar como tiene que funcionar este hermoso corazón. Así que por eso brindamos, brindamos por nuestra salud, brindamos por el mes del amor, de la amistad, brindamos por la salud en general. Y bueno, espero que ustedes estén tomando por allí en Argentina mate, me imagino. Otros andarán con cafecito, otros tienen batidos, otros están tomándose un smoothie, un jugo verde, otros están en la hora del almuerzo, entonces estarán por allá tomando agüita. Bueno, lo que sea. Yo estoy tomando té chino. ¿Cómo les parece? Salud para todos ustedes. Que tengamos todos un buen fin de semana. Por acá Ninfa se muere de risa porque digo locha. Para nosotros en Colombia locha es pereza. Para que vayan aprendiendo mi vocabulario. Locha igual pereza. Cuando nos da flojera hacer cualquier cosa. Ay, qué locha. Yo no quiero salir a caminar. Bueno, esa palabra hay que reemplazarla por si quiero, si puedo, lo voy a hacer. Así que salud. Un abrazo para todos. No puedo decir qué cosa tan deliciosa, porque la verdad que no me sabe muy agradable. No le he hecho ni siquiera miel, ni azúcar, ni nada. Está tal cual. Tal lo que suelta esta bendita bolsita. Miren, acá dice, ay, se cayó la pica, la cuerdita. Dice, té chino. No sé si alcanzan a leer. Dice, té chino. Todos los chinos son flacos. Si ustedes se ponen a analizar, casi no hay obesos en China. Todo el tiempo están tomando té. Comen y toman té. Se van en cualquier momento té. Las tacitas, las jarritas de té, las teteras, como llaman, todo el tiempo están tomando té. Algo tiene bueno, porque ellos son todos así. En cambio, si nosotros no tomamos té, pues vamos a estar de otra forma. Así que, a tomarte todo el mundo. Bueno, siete de la mañana, 27 minutos. Tenemos mucha información hoy en nuestro programa, así que avanzamos. Quiero dar unas gracias públicas, porque yo soy así, muy honesta y muy sincera. Quiero dar las gracias a mi querida Ninfa Pantoja, porque ayer ella tuvo un detalle de amor conmigo muy lindo. Gracias, Ninfa, por tu detalle de amor. Que Dios te bendiga y te lo multiplique al 200%. Como hablamos ayer, estuvimos echándonos una conversada genial. Ninfa y yo nos conocemos hace muchísimos años. Ella ha sido oyente de esta servidora por muchísimos años. Ya perdimos la cuenta, ¿verdad? Por lo menos 20 años. Y Ninfita Linda me escribió ayer y me dijo, Claudita, Dios puso en mi corazón darte un regalo. Y ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? No vamos a decirlo, obviamente, porque ella me pidió que no lo dijera, pero como yo sí quiero honrarla públicamente, entonces quiero darte gracias por tu ofrenda. Muchísimas gracias, porque ella sintió de parte de Dios hacerlo. Y lo hizo. Y de parto estuvimos charlando y nos moríamos de risa porque tenemos nuestras vidas muy parecidas. Tenemos testimonios muy parecidos. Nuestros hijos nacieron el mismo año. Tenemos muchas cosas en común. Entonces pasamos un tiempo divertido por teléfono. Gracias, Ninfa. Dios te bendiga. Y de verdad, te multiplique lo que me diste a mí. El Señor te lo va a multiplicar al 200%, ¿no? Eso fue lo que hablamos. Bueno, por acá Cabullito está diciendo, me encanta el té de manzana con canela. Salud. Ah, bueno, estás brindando con el té de manzana y canela. Yo sé que hay tés deliciosos. Aparte de este, estoy tomando otro que ya se los había recomendado acá en el programa, que es el té de jengibre y limón. Lo venden ya hecho, pero si no lo puedes comprar, tomas el té verde o el negro este que venden regular y le exprime el limón. Pero lo que pasa es que el otro tiene jengibre. Entonces es jengibre y limón y es delicioso ese té y es muy saludable, sobre todo cuando uno ha comido mucho, se siente de pronto como que el estómago está así como en reversa. Un té de jengibre con limón te ajusta el estómago. No me digas qué hace, pero te pone a caminar derechito. Así que bien por los tés y estamos entonces ahora en campaña de aprender a tomar té. Así que ahí voy, ahí voy. Ténganme paciencia que ahí voy. Vamos a hablar de el amor, por supuesto. Este fin de semana es el mes del amor. Acá todo febrero es el mes del amor y la amistad, pero el domingo es el día del amor y la amistad. Y yo quiero dedicar este pequeño segmento de reflexión a todos nosotros, solteros, casados, comprometidos, a todos los viudos, a las viudas, a todas las personas que nunca se casaron, que nunca tuvieron novio. Tú sabes que hay personas que nunca tuvieron una relación, no porque no quisieran, no se les dio. O simplemente hay unas personas que dicen, fui de malas en el amor. Otros dicen, no, yo sí fui de buenas en el amor, fui muy enamoradiza. Otros, como Ninfa, lleva 31 años de casada, o sea, se casó con su primer novio y ahí siguen. Entonces hay todo tipo de testimonios y de parejas. Hay otras personas que sí han conocido el amor, pero nunca se casaron porque tuvieron otras prioridades. Se dedicaron a trabajar mucho. Otros se dedicaron de pronto a cuidar a alguna persona y se les fue pasando la vida, los años, y no se casaron. Pero no quiere decir que están frustrados por eso. Al contrario, aman a sus sobrinos, aman su familia y se sienten completos y llenos porque tienen el amor de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no está inundada del amor de Dios, por supuesto, cuando está sola o cuando no tiene pareja o cuando vea a otros felices de la mano o dándose un beso, van a sufrir porque, ay, yo quiero, yo quiero, y se sienten de pronto abandonados por Dios. Pero hay otras personas que han asumido muy bien el tema de estar solos, entre comillas, porque están rodeados de mascotas. Mucha gente tiene muchas cosas que hacer, entonces la soledad no les pega duro. Lo hemos hablado acá en el programa, hay gente que se ha dedicado al deporte, al arte, se han dedicado al 100% a su trabajo. Cuando tienen tiempo libre, disfrutan su familia, están llenos de primos, tíos, sobrinos. Entonces, la verdad que disfrutan esos sobrinos como si fueran sus propios hijos y los malcrian y los cuidan y duermen con ellos. En fin, hay muchas maneras que podemos llenar esos vacíos. Claro, está hablando una persona que casi nunca ha estado sola, bendito Dios, porque yo fui desde muy jovencita, muy enamoradiza. Yo sé que suena raro porque no es confundirlo, ¿no? No es que me la pasaba con uno y otro. Lo que quiero decir es que siempre tuve un acompañante. Desde el colegio tuve un novio casi todo el bachillerato, por ejemplo, Alvarito, que en paz descanse. O después en la universidad tuve también mis novios. Mi mamá siempre me decía que yo era noviera, pero no era noviera de cambiar de uno a otro. Eran relaciones largas, de verdad que eran relaciones largas. Y me casé muy joven y en medio de mis fracasos en mis matrimonios, pues llevo tres matrimonios. O sea que sí he sido inquieta a nivel emocional. De pronto, después de vieja, fue que el Señor trabajó conmigo, con mi carácter, con mis temores y me sanó esa parte de mi vida y pude entender que el amor de mi vida es Dios. Y desde allí yo pude comprender que si había una pareja chévere y si no venía una pareja, igual yo estaba feliz con mis hijas. Entonces, digamos que Arisa en mi vida fue un plus que Dios agregó. Yo no lo busqué, Dios me lo trajo, que es diferente. Entonces, eso me gustó más porque cuando yo escogí mis parejas anteriores me equivoqué, entonces sufrí mucho. Pero cuando Dios me mandó Arisa, también he sufrido porque no hay matrimonios felices eternamente. Hemos tenido nuestros problemillas, pero con la ayuda de Dios y el amor que nos tenemos y la amistad que tenemos, porque Arisa y yo, si algo tenemos es que somos buenos amigos. Creo que una relación aguanta más cuando hay una verdadera amistad. porque el amor tiene diferentes etapas. Entonces, cuando ya tú tienes muchos años de casado, obviamente esa pasión y esas cosas van cambiando. Pero si tú tienes ese buen amigo, tú vas a disfrutar de tu pareja toda la vida. O sea, ese tema de que el amor se acaba, yo no creo en eso. Yo creo que el amor puede perdurar toda la vida si uno se encarga de mantenerlo, ¿no? Uno siempre escucha a las mamás que dicen, no, es que el amor hay que regarlo como a las matitas. Si yo tengo mis plantas y nunca les echo agua, por supuesto se van a secar y se van a morir. Poco a poco, lentamente, vas a ver una hoja amarilla, la otra seca, la otra se cayó y cuando te das cuenta se te murió la mata. Entonces, el amor es igual. Si yo no tengo amor, no tengo detalles con mi esposo, no soy cariñosa, no soy romántica, no me arreglo para él, soy toda descuidada, toda abandonada, pues entonces esas cosas van a ir deteriorando el amor. Pero creo que, no lo digo con orgullo, creo que una de las cosas que me ha salvado mi matrimonio, mi tercer y último matrimonio, es primero el amor que tenemos por Dios los dos. Él ama a Dios más que a mí y yo amo a Dios más que a Él. Y eso ha permitido que nosotros nos amemos a través del amor que tenemos por Dios. Respetamos muchísimo a Dios. Cuando hemos tenido problemas y problemas delicados, donde se ha hablado de divorcio, incluso de separación, Dios ha intervenido en los dos, ha hablado en el corazón de los dos y los dos hemos podido sentarnos y reconciliarnos y trabajar por nuestra relación. Entonces, no es fácil porque Arisa y yo nos casamos ya siendo adultos. Él ya tenía tres hijos y yo ya tenía tres hijas. La diferencia es que yo no tuve que vivir con sus hijos porque sus hijos estaban en California y en Las Vegas, pero Arisa tuvo que vivir con mis hijas. O sea que para él fue peor y fue más difícil porque no era casarse con Claudia Pinzón, era casarse con Claudia Pinzón y sus tres princesas, que la gente que me conoce sabe que son mi luz, son mis ojos. Yo vivo y amo a mis hijas con todo mi corazón. Y él se sentía un héroe de poder entrar a ese núcleo donde aparentemente nadie podía entrar. Y era verdad. Solamente Dios logró que él pudiera entrar a mi corazón y a mi hogar, porque yo era una leona defendiendo a mis hijas, porque me tocó ser madre soltera. Entonces, ese tema de meter a un hombre en la casa solamente por tener un hombre y compañía, no, eso no iba conmigo. Entonces, yo viví un tiempo sola con mis tres niñas, pero de verdad sí quería una ilusión, quería tener una persona con quien yo pudiera sentirme chévere, pero nunca pensé en volverme a casar. Sin embargo, las cosas se dieron, Dios tenía otro plan y ya llevamos 13 años de casados. Entonces, doy este pequeño testimonio, número uno, porque nunca es tarde para encontrar el amor. Número dos, que si tú oras por tu pareja y le dices adiós como tú quieres a tu pareja, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. A Dios hay que hablarle claramente. Aunque Dios sabe todo, a Dios le gusta que tú le digas, mira, Señor, yo quiero un esposo que sea de estas características, que te ame, que, bueno, todo lo que a ti te gusta de un hombre, o si eres un hombre y quieres una esposa, tú tienes todo el derecho a decirle al Señor, Dios mío, yo quiero una esposa bajita, gordita, que sea risueña, o que sea una rubia de 90, 60, 90. Bueno, eso estás aspirando a mucho. No mentiras, si hay, claro que hay una cantidad de mujeres buenísimas, digo yo, en salud y se cuidan muchísimo. Entonces, el amor, Dios va a complacerlo, porque Dios inventó el amor. Tenemos que partir de ese punto. Dios inventó el amor. Si Dios no se hubiera inventado el amor, entonces no hubiera existido Adán y Eva. Pero Dios creó a Adán, y cuando lo creó, dicen que Adán era muy guapo. Pero Dios se quedó mirándolo y dijo, no es bueno que él esté solo, le voy a hacer su ayuda idónea. Y entonces de la costilla de Adán sacó a Eva, que según dicen las escrituras y los que han estudiado la Biblia, era un mujeronón, era un mujeronón, como dicen ahora, uy, esa mujer está preciosa, o qué hombre tan churro, tan buen mozo. Bueno, parece que nuestros primeros padres eran espectaculares, además eran unas varas, eran altísimos, según dice la Biblia. Pero, ¿a qué traigo yo este tema? A que Dios fue el primero interesado en crear el amor, en crear el hogar, en crear esa célula que es la familia. Entonces, no te sientas mal si en este momento estás sin pareja y quieres una pareja, porque es Dios el que te inquieta a que la tengas. Hay otras personas que nunca van a orar por una pareja porque Dios no les inquieta y van a quedarse solteros simplemente porque hay solteros en toda la historia y solteros felices. No estamos hablando de solteros deprimidos ni a punto de darse un balazo. No, estamos hablando de gente que realmente en su profesión y en su familia encontraron ser suficientemente felices y satisfechos. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del amor? Porque yo creo que si todos tenemos amor seamos solteros, viudos, separados o como estemos en este momento nos va a ayudar en cualquier etapa de nuestra vida. Dice aquí Ninfa que viva el amor. Sí, señora, que viva. Dice, y voy a leer de 1 Juan 4, del 7 al 21. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, ya que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y atención a los últimos cuatro versículos. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y versículo 21 y último, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren qué belleza porción de la Biblia. Ustedes la pueden buscar, volverla a leer. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera, pero ustedes la pueden buscar en otra versión que estén utilizando de la Biblia. Está en Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Y se llama precisamente Dios es amor. Así que bueno, leído esto, podemos entender la belleza del amor de Dios y cómo Él nos muestra la importancia del amor de los unos por los otros. Él acá, en esta porción de la palabra, nos está refiriendo específicamente al amor de pareja. Él está hablando del amor en la humanidad. Si este mundo, si todos, si cada uno de nosotros aplicáramos estos versículos que yo acabo de leer, la vida sería diferente porque nos veríamos con amor en vez de envidia, en vez de rabia, en vez de celos, nosotros todos tendríamos el amor que Dios nos dio originalmente. Pero no es tarde, no es tarde para volver a buscar ese amor de Dios e inundarse de Él. Si de pronto tú estás amargado, amargada, tienes resentimientos, falta de perdón, quizás sufriste mucho en el amor y hoy ya no crees en el amor, qué bueno que hoy le puedas decir a Dios, ¿sabes qué? Quiero sanar mi corazón, quiero perdonar a la persona que me hirió, que me hizo tanto daño o quiero que me perdonen porque quizás fui yo la que hice daño a otra persona y ¿sabes qué? Dios te va a restaurar tu corazón, te va a sanar todas tus heridas y vas a poder volver a amar. Esas personas que dicen, no, eso ya, soy muy viejo para amar, no, el amor no tiene edad, el amor no tiene, ¿cómo es que dice? el amor es así, de esa manera, dice que no tiene fecha en el calendario, así que yo sí creo en el amor, creo en el matrimonio, aunque he sido divorciada dos veces y casada tres, sigo creyendo en que hay hombres buenos, en que Dios te puede dar la pareja que tú quieres y sueñas, ¿por qué? porque Dios dice en su palabra que Él cumple los anhelos de nuestro corazón y si tu anhelo es no quedarte solo el resto de tus días y quieres un compañero, quieres una compañera, ora a Dios y dile, tráelo tú, escógelo tú, envíamelo tú, así me gusta y el Señor lo va a tener en cuenta, créanme que el Señor lo va a tener en cuenta porque el Señor quiere verte feliz, con esto cerramos el tema del amor y la amistad, qué cosa tan linda, ya saben dónde encontrarlo, acá en nuestro chat, nuestra querida ninfa voluntaria de nuestro chat ya colocó la información para que lo puedan encontrar las próximas personas que entren a escuchar nuestro programa. El reloj marca ya las 7 de la mañana con 44 minutos, estamos ya en la recta final del programa, rápidamente tengo que cambiar el tema drásticamente porque voy a hablar de planes funerales, yo sé, es algo del amor y de la vida y de la dicha hablar de la muerte, pero también dice la palabra que el que muere en Cristo gana, así que si nosotros cuando Dios nos llama a su presencia, cuando nos toque ir ya a descansar, tenemos que tener en cuenta que Dios está pensando en nosotros y nos va a dar amor eterno, así que hablando de estos planes de funeraria, todos merecemos morir dignamente y que se honre nuestra memoria de una manera planeada, yo estoy ofreciendo a través de la señora Pérez que tiene esta compañía o hace parte de Azure for Life, estos seguros de funeral que incluyen por 50 dólares 7 personas, 50 dólares al mes y tú cubres 7 personas, te cubres tú y 6 más, ay Claudita pero es que toda mi familia está en Latinoamérica, pues excelente porque de eso se trata, que tú tomas el plan y puedas cubrir a 6 personas en Latinoamérica, el Caribe, estamos hablando que Puerto Rico, que Nueva York, que en las Carolinas donde tú vivas puedes favorecer con este plan familiar, quizás tú no los puedes pagar solitos, 50 dólares en este momento para ti es mucho pero si se dividen 50 dólares entre 6, entre 6 más o entre 7, imagínate, no les va a tocar sino de a nada, háganla cuenta ustedes y verán, vamos a sacar acá de una vez la calculadora para dar exactamente cuántos pesos y centavos tienen que dar cada uno, 50 dólares dividido 7 es igual a, vean, perdón, si tiene polvito esta cosa, un momentico, vamos a limpiar el polvo, Claudita, por favor, bueno, mira, no sé si alcanzan a leer o se vea al revés, pero aquí dice 7.14, o sea, 7 dólares con 14 centavos estarías dando tú si entre todos pagan el plan familiar de funeraria que son 50 dólares al mes, o sea, que 7 dólares, yo, digamos 8 dólares, 8 dólares por cabeza, cada mes dar tú 8 dólares para que cuando tú te mueras tengas derecho a una urna si te van a quemar o tengas derecho a tu cajoncito y a tu entierro es muy barato, o sea, que yo sí estoy muy a favor y sobre todo en estos días ando arrebatada con el tema del plan funeral, no he parado ni pararé de investigar, o sea, la información que yo te estoy dando en este momento es porque yo ya me metí, ya investigué a Sure for Life, yo le mando un saludo a la señora Pérez que es nuestro cliente, pero yo hice mi tarea, yo me metí, investigué a ver si funciona, hablé con diferentes amigas que vienen planes de seguro y me dijeron, sí, Claudita, a Sure for Life es bueno, ellos llevan muchos años, nació en Colombia hace 75 años y ahora están por toda Latinoamérica y también acá en Estados Unidos, así que si tú quieres ese plan funeral por 50 dólares para 7 personas, pueden ser amigos, no tiene que ser solamente familia tuya, puedes llamar al 954-512-3266, 954-512-3266, a Sure for Life en Florida, Puerto Rico, Las Carolinas, Latinoamérica y el Caribe, 954-512-3266 y muy importante, cuando llames a la señora Pérez, dile, escuché a Claudia Pinzón, porque esta compañía se anuncia por muchos medios de comunicación y yo quiero que los que vayan de OVM Radio le digan a la señora Pérez, ¿sabes qué? Estoy llamando porque lo escuché en la emisora, eso nos va a ayudar a nosotros a dar credibilidad y que la gente que se anuncia con nosotros digan, ah, a esta persona sí la escuchan, no, nadie la llama, nadie la llama, entonces nadie está escuchando el programa y no es así, hay mucha gente que está conectada y que lo pueden hacer y que lo van a hacer porque ya me lo han dicho que van a tomar este plan, pero no lo dejes para el otro año, estamos en pandemia, a cualquiera nos puede llegar la hora, así que por favor, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y porque ahora más que nunca un plan funeral te da tranquilidad, 954-512-3266 el teléfono a llamar y vamos avanzando, tenemos muchas cosas todavía para compartir en estos próximos 10 minutos como por ejemplo en el segundo taller o workshop que va a dictar OVM Radio a través de nuestra querida Tatiana Figueroa quien es periodista y productora de televisión y también tiene su programa de radio aquí en OVM, ella va a estar dictando este segundo taller el próximo 20 de febrero de 10 de la mañana a 12 del día, el tema de este segundo taller es cómo implementar una visión, una estrategia, una planificación y liderazgo en tiempo de pandemia, cómo manejar las redes sociales, cómo manejar las comunicaciones en medio de esta pandemia, cómo sacarle ventaja a tu liderazgo, cómo puedes hacer para implementar estrategias y que tu liderazgo ya sea a nivel de trabajo, de negocios, de ministerio, le pueda sacar el máximo provecho. fíjense bien, este curso o taller se va a hacer de dos maneras, mucha gente va a estar a través del día Zoom porque es presencial y también online, así que si tú quieres participar, solamente tienes que llamar al 786-302-9247, 786-302-9247 o mandar un correo electrónico a eventos ovmradio arroba gmail.com o entrar a la página www.ovmradio.com y poder reservar y comprar tu taller porque tiene un precio, sábado 20 de febrero de 10 de la mañana a 12 del día y ese mismo día, 20 de febrero a las 6 de la tarde, el ministerio One Vision va a estar llevando palabra como lo hacen siempre hablando sobre el amor de Dios y no se pierdan esa oportunidad ese mismo día 20 a las 6 de la tarde se va a estar llevando una palabra bonita, después van a tomar un refrigerio con todo el protocolo de la salud y del distanciamiento social, así que cualquier persona interesada en el taller o en asistir a la reunión esa tarde a las 6 en los estudios de OVM Radio pueden llamar Aileen Enríquez Elaine Enríquez al 786-302-9247 Hay una oportunidad de trabajo que subí hace una hora más o menos a nuestra página de Claudia Pinzón Sirve a Nuestra Comunidad Especialmente Gente Sin Trabajo en Miami Beach Atención Atención Se está contratando personal para trabajar en un hotel en la playa Estamos hablando de Miami Beach en Florida Se necesitan Housekeepers Houseman Runners and Boosers Estas personas que trabajan en limpieza en mantenimiento para el hotel en Miami Beach están contratando también personas para limpieza en los cuartos que se conocen como Housekeepers solamente tienes que mandar un mensaje de texto al siguiente número de teléfono Atención no tienes trabajo estás en Miami Beach quieres trabajar ya manda un mensaje de texto al 954-589-7865 954-589-7865 personal para mantenimiento se necesitan las señoras para arreglar los cuartos del hotel escribe tu nombre completo y envíalo al WhatsApp 954-589-7865 y vamos avanzando el reloj ya marca a las 7 de la mañana con 52 minutos y ayer les estaba contando que la ex primera dama Michelle Obama va a ser parte en poco tiempo de una serie especial en la cadena de Netflix en esta plataforma Michelle Obama va a participar en una serie infantil de Netflix esta mujer que es tan inteligente que ha hecho tantas cosas buenas pues va a estar haciendo la serie Waffles y Mochi que tiene como objetivo ayudar a mejorar los hábitos alimenticios en los niños desde que ella era la primera dama cuando fue Obama presidente de esta nación siempre vimos a Michelle trabajando con las niñas hablándoles del cuidado de la importancia del deporte de la nutrición y no nos extraña que ella haya sido escogida para hacer esta serie de Waffles y Mochi el programa está disponible a partir del 16 de marzo y tendrá como protagonista a la también esposa de Barack Obama a dos simpáticos muñecos de peluche que van a estar con ella y ella en una entrevista a la TV Azteca dijo estoy muy emocionada por compartir que el próximo 16 de marzo lanzaré un nuevo show en Netflix llamado Waffles y Mochi estoy muy emocionada porque todas las familias y niños de todas partes se unan a nuestras aventuras mientras descubrimos cocinamos y comemos comida deliciosa de todas partes del mundo ese fue el mensaje de Michelle Obama que compartió en su cuenta Twitter donde se ve muy radiante con un delantal de esos hermosos para cocina y está acompañada de un animalito de peluche hermoso una abejita aquí atrás y ella tiene otro en su manito Michelle Obama es muy especial el proyecto consiste en que Waffles y Mochi sea una colaboración con Partnership la asociación por un Estados Unidos más saludable con el objetivo que los niños construyan hábitos de alimentación saludable desde la temprana edad este es el cuarto proyecto que presenta la familia Obama para Netflix en el 2019 anunciaron también otra de los productos que patrocina esta serie y obviamente ella firmó un convenio con esta plataforma para abordar también otros temas como la raza las clases sociales la democracia los derechos civiles y más pero por ahora a partir del 16 de marzo la veremos en Netflix con este programa infantil que realmente el propósito que tiene es invitar a los niños a comer saludablemente y de Michelle Obama pasamos a Don Francisco el querido Mario Crossberger conocido como Don Francisco se une a la cadena CNN en español Don Francisco llega con un nuevo look no es el look que veíamos en Sábados Felices o en Sábados Gigantes perdón Sábados Felices es en Colombia Sábados Gigantes acá en los Estados Unidos Don Francisco llega con su cabecita completamente blanca su cabello color natural y comienza sus reflexiones dos mil veintiuno con esta leyenda de la televisión hispana más conocido como Don Francisco del quince al veintiséis de febrero a las nueve de la noche hora de Miami nuestro querido Don Francisco presentará Don Francisco reflexiones dos mil veintiuno a través de CNN en español se van a poder ver lo más destacado en la dirección de Don Francisco este proyecto especial que va a ser dirigido por este animador popular es reflexionar junto con sus invitados sobre alguno de los temas que nos inquietan y afecta el denominador común del programa será la sensibilidad que tendrán las conversaciones que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados combinados con la experiencia de este anfitrión tan famoso con casi 60 años de carrera que comenzaron en su natal Chile en 1962 Don Francisco es considerado un ícono de la televisión en español es creador y presentador entre otras producciones de Sábado Gigante de el récord Guinness en Chile y también programas de variedades de más larga duración en la historia de la televisión Don Francisco entonces entra a la cadena CNN y saben que me sentí muy contenta porque de toda la carrera que él ha hecho terminar después de ir a Univision después de estar en Telemundo después de estar en la televisión en Chile hacer la Teletón en su país pues me parece que CNN es un lugar muy bueno para poder terminar digamos en buenos términos su carrera como presentador que lo hace de verdad bastante bien bueno 7 con 57 me quedan menos de dos minutos para cerrar el programa el consejo de hoy para nuestro corazón y para los diabéticos tiene que ver con las fresas las fresas son una de las frutas más nutritivas que tú y yo podamos comer son ricas en antioxidantes conocidos como antocianinas que le dan su color rojo se ha demostrado que estas antocianinas reducen los niveles de colesterol e insulina después de una comida también mejoran el nivel de azúcar en la sangre y disminuyen los factores de riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas sobre todo en personas con diabetes tipo 2 una porción de una taza de fresas contiene 49 calorías y 11 gramos de carbohidratos tres de los cuales son fibra esta porción también proporciona el 100% de la ingesta diaria recomendada para vitamina C y aporta beneficios antiinflamatorios adicionales para la salud del corazón en conclusión las fresas son frutas bajas en azúcar que tienen fuertes propiedades antiinflamatorias y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades en nuestro bellísimo corazón no solamente hay que cuidar el amor en el corazón también hay que cuidar el amor de Dios en nuestro corazón y el amor y la salud de Dios en nuestro corazón porque Dios nos invita a que todos nos cuidemos bueno y nos vamos leyendo el reto del día a cargo de nuestra cabullita Giraldo bueno dice si la hoja en blanco es el inmenso reto de muchos escritores y periodistas a mí escribir este reto diario se ha convertido en un momento de inmensa confianza la verdad es que me acompaña siempre la oración y lejos de ser algo mecánico me ayuda mucho pues en estas palabras pongo las frases de los que se me hace importante para que pueda ver la vida desde los ojos del amor de la palabra del Señor que me marcan de forma especial cada día escribo donde he visto al Señor o me ayudo de ella para hablarle es un reto para vivir confiada de su mano sabiendo que él cuida de mí cada día y que pase lo que pase está a mi lado es él quien escribe de su mano hoy el reto del amor es que tiendas tu mano al Señor que le pidas vivir de su mano este día que él escriba con su mano tu día busca un lugar donde cada día puedas escribir dándole gracias por algo sencillo en lo que lo veas en tu cuaderno para él para ti y vive cada día de su mano y descubrirás que él llena de sentido todas las páginas que ahora ves en blanco que él te dará fuerza para escalar a lo que ahora se ve como altas montañas la paz que necesitas en cada momento vive el amor de Cristo wow mi cabullita no lo alcanzo a leer una vez más porque se nos fue el programa ya se nos fue el tiempo pero lo voy a leer para nuestros oyentes que se quedan un momentico más con nosotros así llegamos al final chao chao y bendiciones perdón pero tuve que cerrar al 7 en punto se desconecta la señal con ovm radio así que me toca casi leer a la velocidad del rayo pero bueno lo vamos a volver a leer cabullis para que para que para que podamos tener pues todas estas palabras sabias te parece creo que leí los dos no ay Dios mío es que me quedan todos pegados dame un segundito vamos a leer ok acá está si la hoja en blanco es el inmenso reto de muchos escritores y periodistas a mí escribir este reto diario se ha convertido en un momento de inmensa confianza la verdad es que me acompaña siempre a la oración y lejos de ser algo mecánico me ayuda mucho pues en estas palabras pongo las frases de los que se me hace importante para que pueda ver la vida desde los ojos del amor de Dios sí déjame ver palabras pongo las frases de los que me hace importante para que pueda ver la vida desde los ojos del amor de la palabra del Señor que me marcan de ay Dios mío perdón pero es que no sé si les pasa a ustedes que a veces la computadora empieza a ser como así entonces me pone a leer mal ok voy a volverlo a leer qué pena si la hoja en blanco es el inmenso reto de muchos escritores y periodistas a mí escribir este reto diario se ha convertido en un momento de inmensa confianza la verdad es que me acompaña siempre a la oración y lejos de ser algo mecánico me ayuda mucho pues en estas palabras otra vez se movió en estas palabras pongo las frases de lo que se me hace importante para que pueda ver la vida del amor desde la pueda ver la vida desde los ojos del amor de la palabra del Señor que me marcan de forma especial cada día escribo donde he visto al Señor o me ayudo de ella para hablarle es un reto para vivir confiada de su mano sabiendo que él cuida de mí cada día y que pase lo que pase él está a mi lado es él quien escribe de su mano es él quien escribe de su mano hoy el reto del amor es que tiendas tu mano al Señor que le pidas vivir de su mano en este día que él escriba con su propia mano tu día busca un lugar donde cada día puedas escribir dándole gracias por algo sencillo en lo que lo veas tu cuaderno para él y para ti que lindo como un diario es lo que quieres decir Cauillis vive cada día de su mano y descubrirás que él llena de sentido todas las páginas que ahora quizás ves en blanco pero que él te dará fuerza para escalar lo que ahora se ven como altas montañas la paz que necesitas en cada momento vive el amor de Cristo eso es que es muy profundo lo que Cauillis escribe y toca leerlo pausadamente para poder ir sacando y saboreando cada parte de lo que ella escribe porque ella es una persona muy culta una persona es una periodista ella escribe muy profundo y me alegro que nos dé esta porción de este reto que me ayuda mucho gracias que lo pusiste en la computadora que a veces patina pero bueno acá lo sacamos adelante y obviamente ustedes lo pueden volver a leer está también acá en el chat del programa y es hermoso me encantó varias cosas que colocaste allí entre ellas es verdad a veces vemos ese cuaderno en blanco no sabemos por dónde empezar como que se hace todo tan difícil pero él es el que nos da la fuerza para llenar cada día ese día que comienza para nosotros como una hoja en blanco realmente nosotros la llenamos todos los días con todas las cosas que nos pasan buenas y no tan buenas pero como dice Cabullita acá él es el que nos da la fuerza para incluso escalar esas cosas que se ven tan altas como montañas pero que con la paz de Dios y con la ayuda de él podemos lograrlas y son retos son desafíos que todos tenemos así que qué lindo que podamos ver la vida de esa manera y gracias también Cabullis por compartir que el escribir el reto para ti se ha convertido en algo importante también no lo haces mecánicamente sino de verdad le pides dirección a Dios y te inspiras y te has convertido en parte de nuestro programa así que otra cosa que le contaba ayer a Cabullita es que yo todos los días todos los días también la uso pero todos los años yo tengo una agenda se acuerdan que yo siempre les cuento de la agenda pero definitivamente Dios sabía que Cabullis iba a ser parte de este programa y de esta agenda porque acá cada día se los voy a mostrar para que vean lo que les estoy diciendo tengo aquí les voy a mostrar mi agenda miren que linda diseñada por una colombiana miren 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 ella está en Cali Colombia me la mandó de regalo acá en esta página de acá yo coloco obvio este es el programa para el lunes que estaba así ahorita pero yo acá coloco la frase de hoy no utilizo frases yo utilizo versículos aquí abajo súper urgente doy el tiempo el clima aquí abajo en la información de nuestro próximo programa de historias de impacto acá en prioridades todo esto acá es donde yo coloco la lista de oración pero en la otra página miren que es donde yo le dije a Cabullita ayer que increíble miren lo que dice acá yo sé si no se puede leer dice mi reto del día mirenlo mi reto del día entonces cuando cuando Cabullita empezó a compartir el reto diario acá en el programa un día me quedo mirando la agenda y digo pero si el reto del día está acá en la agenda y ahora Cabulla me lo está dando sin ella saber que yo también tengo acá y dice abajo de mi reto del día dice acá en la agenda acciones que hacen una diferencia en mi vida y Cabulla nos manda esas acciones diariamente y la de hoy es llenarnos del amor de Dios para poder hacer cosas en la vida por otros vistas con los ojos de amor los ojos del amor de Dios así que quería compartirles eso porque aunque aparece como una bobada pero realmente para Dios no hay bobadas Dios es un Dios súper detallista y él tiene en cuenta cada detalle en nuestra vida y esto es un detalle de amor de Dios porque aunque está el reto del día yo no lo doy porque yo doy es un versículo llegó el complemento perfecto que es Cabullita y ella nos da ese reto del día así que gracias Cabullita quería honrarte y darte las gracias por escribir para nuestro programa porque de verdad que es un plus es una se suma se suma más y cada uno de los que aportan en el programa porque me mandan recetas me mandan videos de cosas de programa de entrevistas para que yo saquen lo que yo necesito para compartir acá en el show así que gracias gracias mil bueno nada nos vamos recuerden que el próximo miércoles estará con nosotros Rosemary Switzer ella es enfermera practicante de neurociencia de neurología está en el programa de strokes trabaja con pacientes de COVID que les dan derrames cerebrales sabemos que el COVID aparte de tanto daño que ha hecho en muchas personas afecta la parte neurológica y muchas personas han tenido derrames han tenido infartos han tenido muchas cosas unos han muerto otros están sobreviviendo entonces ella trabaja en el West Kendall Baptist es una enfermera neurológica y estará con nosotros hablando cuál ha sido su historia y su proceso en este año tan difícil donde han tenido que atender todos estos pacientes tan difíciles que se han afectado con el COVID y les ha afectado su parte neurológica sabemos que hay personas que han tenido incluso que volver a aprender a caminar porque les afectó algo en sus neuronas este virus terrible y hoy pues están recuperándose así que no se pierdan historias de impacto el próximo miércoles 5 y 30 con Rosemary Swither desde la ciudad de Miami toda una enfermera jovencita pero muy profesional y estará hablándonos de toda su experiencia así que no se lo pierdan también recuerden por favor no dejen de llamar hoy si lo van a hacer a la señora Pérez para que se tomen su plan funerario recuerden 50 dólares vas a pagar 7 dólares por persona por un plan de servicio funeral saber que te vas a morir y ya está pago ya no vas a tener que dejarle ese chicharrón y ese problema a tu familia simplemente ya está pago se murió listo que hay que hacer esto la plata paguen esto y se acabó entonces yo sí soy partidaria de que en este tiempo sobre todo de pandemia dejemos todo organizado entonces por favor si quieres saber más acerca de Ashur for Life y de este servicio de planes funerarios por 50 dólares para 7 personas llama a la señora Pérez diré escuché a Claudia Pinzón hoy en el programa me interesa hacer ese plan que tengo que hacer y ella te va a explicar todo mejor que yo 954-512-3266 954-512-3266 y recuerden que estamos recibiendo en este momento todas las personas que se quieran inscribir al segundo taller de OVM Radio va a ser el próximo sábado así que no se queden por fuera es limitado y tienen que estar pendientes de esta información llamar por supuesto a nuestra querida Elaine al 786-302-922 247 para mayor información me voy a quedar unos minutos porque tengo algunas recomendaciones de trabajo sé que hay muchas personas sin empleo en este momento y quiero ayudar atención hay oportunidad de trabajo para un car wash este car wash o lavado de carros está ubicado en Pembroke Pines se necesitan personas para limpieza de interior de carros lavado y detalle el detail que llaman que es la limpieza el carro que queda mejor dicho brillante por todas partes si tú estás sin trabajo conoces a alguien un caballero que esté sin trabajo pues bueno acá hay un car wash que está contratando personas en el área de Pembroke Pines el teléfono es 786-304-3014 786-304-3014 de 9 de la mañana a 6 de la tarde están recibiendo llamadas para este car wash que está ubicado en el 7969 Pines Boulevard en la ciudad de Pembroke Pines también hay oportunidad de trabajo se necesitan hombres para trabajar en un warehouse en el área del Doral no necesitan documentos o permiso de trabajo repito hombres para trabajar en un warehouse en el área del Doral se debe comunicar al 786-545-6847 786-545-6847 oportunidad para hombres trabajar en un warehouse en el área del Doral y también al principio del programa dije que están contratando personas para trabajar en un hotel en Miami Beach se necesitan personas para limpieza de cuartos los famosos housemen que son los handyman los que hacen todos los arreglos de los hoteles que se dañó el aire que bueno lo que se necesita de servicio y todo lo que se necesita en un hotel están contratando en ese momento ¿qué tienes que hacer? tienes que enviar tu nombre completo nombre y apellido al siguiente número de WhatsApp 954-589-7865 954-589-7865 y una cosa muy importante solamente mensajes de texto para trabajar en el hotel en Miami Beach solo mensajes de texto nombre y apellido 954-589-7865 es la oportunidad que nos están trayendo todas estas personas que tienen ofertas de trabajo también quería contarles que en Miami especialmente se han abierto varios lugares para las vacunas tanto en los condados de Ili Broward nosotros ya colocamos esta información en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a la comunidad pero si tú no tienes tiempo para chequearlo quiero que por favor visites la página fresco y más punto com fresco y más punto com en este supermercado en la farmacia están colocando vacunas de COVID-19 pero tienes que entrar a esta página y pedir la cita por internet www.frescoymas.com slash o rayita torcida COVID-19 vacunas para que cuando entras a la página puedas entrar llenar allí la información y puedas pedir tu cita para vacunarte también la el supermercado Sam's Sam's Club en Sunrise ha abierto su farmacia para vacunas entonces si tú vives en el área de Broward Sunrise te queda cerca este Sam's Club puedes entrar a la página de Sam's punto com Sam's punto com en el slash farmacia y allí vas a poder llenar la información para pedir la cita y también en los supermercados Walmart tienen nueve tiendas abiertas en Broward una en Hialeah y otra en Miami Gardens esto todo para colocarse las vacunas entonces repito Walmart tiene nueve tiendas en Broward una en Hialeah y otra en Miami Gardens por ahora para irse a colocar las vacunas que tienes que hacer debes pedir la cita en la página walmart.com slash covid vacuna o rayita torcida covid vacuna o vacuna covid walmart.com covid cuando coloques eso ya te va a dar la información y puedes pedir tu cita a través a través de la página también ayer estaba hablando con muchas personas que quieren adoptar una mascota hablé ayer en el programa de que hubo algunas alertas de que están estafando las personas vendiéndoles perritos por internet y resulta que les piden el dinero y después no hay perrito porque es una estafa entonces por favor tengan muchísimo cuidado hay lugares muy conocidos en las ciudades organizaciones que son del gobierno donde tú puedes adoptar una mascota no te metas por ahí a cualquier página donde te pueden robar tu dinero porque no estamos para estar botando dinero entonces ayer compartí una página que es www.petfinder.com pet como de mascota pet p-e-t finder.com y puedes colocar dog o cat perro o gato para adoptar y allí hay una lista lindísima más de 300 animalitos para darse en adopción repito este pet finder está en varias partes de los Estados Unidos no solamente para Miami o para el sur de la Florida así que quería darles esa información si entran a la página de Claude Pinzón sirve a nuestra comunidad toda esta información que estoy dando está puesta en nuestra página para que la puedan ver también la historia hermosa de una joven madre que empezó a producir leche materna en cantidades abundantes tanto así que pudo lograr llegar a tener 234 litros de leche materna leche materna que empezó a donar a diferentes mamás que habían adoptado niños o mamás que no pueden lactar porque no tienen suficiente leche y esta historia es bellísima según dicen los centros para el control y prevención de enfermedades el 60% de las madres dejan de amamantar antes de lo que desean por diferentes factores sea salud problemas de peso preocupaciones falta de apoyo de la familia pero que lindo estos bancos de leche materna que se pueden criar a nuestros niños así que quería dar esta información comunitaria para que ustedes puedan tener pues acceso a todas ellas simplemente visita la página Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad en Facebook y vas a encontrar toda esta información y más porque voy a subir ahora toda la información de nuestro programa de hoy bueno que les vaya bien que tengan todos un excelente fin de semana a los que van a celebrar el día del amor y la amistad felicitaciones que Dios los bendiga que pasen un tiempo bonito y seguimos orando por todos los solteros y solteras que están interesados en conseguir el amor un abrazo grande recuerden llamar a la señora Pérez por favor 954-512-3266 saludos que les vaya súper bien cuídense mucho nos vemos el lunes y Dios nos da vida y salud chao chao